Aprendo en casa Juana dice que tiene 3 grupos de 10 y 4 unidades que le ha sobrado, Diego en cambio ha agrupado 4 grupos de 10 y ¿cuántos palitos le ha sobrado? 7, entonces decimos que Juana tiene 3 decenas por los grupos que ha juntado y 4 unidades por los palitos que le ha sobrado, en cambio Diego tiene 4 decenas, ¿por qué niños y niñas tiene 4 decenas? Porque ha agrupado 4 grupos de 10 y 7 unidades que le ha sobrado, entonces a sumar que es 3 decenas más 4 es igual a 34, ¿por qué mis? es 34, porque recuerda que cada grupo que ha juntado eran 10, si sumamos 10 más 10 más 10, 30 más 4, 30 más 4, 34, de igual manera con Diego, Diego ha juntado 4 grupos Y esos grupos cada uno tiene 10, entonces a sumar serían 40 más 7, 47, ahora niños ¿cuál número es mayor? Diego tiene el número 47, Juana tiene el número 34, ¿cuál es el número más mayor? 47, entonces decimos que 47 es mayor que 34 En las actividades 1 dice forma decenas, vamos a agrupar los grupos en 10, solamente 10, ni 11 ni 12, solamente 10, agrupamos 10, contamos y escribimos en el tablero posicional ¿Cuántos grupos hemos juntado? En este caso en las manzanitas hemos juntado 3, ¿cuántas unidades nos ha sobrado? 1 Entonces escribimos acá abajo, 3 decenas más 1 unidad, entonces sumamos los 3 grupos que es 30 más 1 sería 31 Y al escribimos 31, recuerda, 31, si quieres escribir 32 sería 32 Ahora, de igual manera hacemos con los caramelos, agrupamos, al momento de agrupar tenemos 4 decenas y 4 unidades Y sumamos las cantidades y escribimos De igual manera acá niños, vamos a agrupar a los pajaritos en grupos de 10 niños, contamos Tienen que contar muy bien los grupos En este caso hay 4 grupos de decenas y 8 pajaritos Entonces sumamos 40 más 8 es igual a 48 y escribimos No se olviden del tablero posicional escribir cuántos grupos has juntado y cuántas unidades han sobrado Ahora dice, observa el ejemplo y completa los datos de las tablas Vamos a contar en esta representación que dice de las decenas ¿Cuántas decenas hay? 4 Escribimos 4 decenas ¿Cuántas unidades hay? 8 Entonces vamos a descomponer 4 decenas es igual a 40 ¿Por qué menos 40? Porque al sumar cada una de las decenas Suma en total 40 Más 8 unidades que hay Entonces 40 más 8, 48 Igual manera hacemos con el otro ejercicio que es la C Contamos cuántas decenas, 5 decenas ¿Cuántas unidades? 7 Sumamos ambos, 57 y escribimos Igual manera en la A Te pide que escribas 18 Dibujamos una decena más 8 unidades Que es la 10 más 8, 18 De igual manera dibujamos aquí y escribimos Contamos cuántas decenas hay en la D 2 ¿Cuántas unidades hay? 6 Entonces escribimos 2 decenas más 6 unidades Sería 2 decenas y equivale a 20 ¿Cuántas unidades hay niños? 6 Entonces 26 en cifras Y en palabras escribimos 26 Igual manera en el ejercicio B Dibujamos, completamos, descomponemos Y escribimos el resultado Ahora escribe el número que corresponde en los siguientes ejercicios Contamos, vamos a sumar niños 10 más 10, 20 Más uno 10, 30 Más otro 10, 40 Más otro 10, 50 En estas cajitas tiene 50 colores ¿Cuántos colores han sobrado? 2 Entonces 50 más 2 52 En el otro lado vemos dos cajitas Sería 20 Más uno, 21 Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Quién tiene más cajitas? Este lado Entonces decimos 52 es mayor que 21 Ya escribimos acá 52 Es mayor que 21 Igual manera hacemos con las flores Contamos Con las cajas de botellas Con los billetes Contamos acá Sumamos ¿Cuánto es? Colocamos si es menor O es igual O con los caramelitos de acá Ahora dice Compara usando mayor o igual 50 ¿Es mayor que 30? Sí Entonces la boquita para este lado grande Recuerda, para el número mayor La boquita es grande Para el menor es la punta de acá atrás 20 y 6 Y 60 ¿Cuál de los dos números es mayor? 60 Entonces la boquita va abierta para el lado 60 20 y 20 son números iguales Entonces dos rayitas 10 y 30 10 y 30 10 y 30 ¿Qué número es mayor? 30 30 Entonces La boquita abierta para el número 30 Ahora aquí te dice 4 decenas más 1 decena Recuerda que 4 decenas serán 4 grupos de 10 Si sumamos los 4 grupos de 10 hay 40 Más 1 decena más 1 decena que es un grupo 1 decena igual a 10 Entonces 40 más 50 más 10 Perdón 50 Entonces 50 En este lado ahí Es mayor que 30 Sí, entonces la boquita va abierta para el 50 En la F ¿Qué dice? 40 más 10 50 ¿Qué número es mayor? Ah, en el otro lado también te pide 100 Entonces dos decenas se equivale a 20 Más tres decenas 30 Entonces 30 más 20 es 50 Entonces ambos lados tienen la misma cantidad Entonces Signo igual Ahora aquí te pide más grande 30 decenas 30 decenas escribes Tres decenas 30 Una decena es igual a 10 Sumas esos dos Primero las dos sumas Sumas 30 más 10 40 Ahora te dice que eso es 40 Lo restes con una decena que es igual a 10 Entonces es igual a 30 De igual manera se hace en el otro lado Sumas 30 más 20 es igual a 50 Ahora ese 50 dice que lo restes menos 10 40 El resultado sería 30 y 40 ¿Qué número es mayor? 40 La boquita para el otro lado De igual manera acá Siete decenas son igual a 70 Menos dos decenas que son 20 Más Una decena Entonces 70 menos 20 50 Ahora si es 50 ¿Vas a restarlo? No Vas a sumarlo Dice que sumes Más 10 sería 60 De igual manera Se usan los 20 más 20 Es igual a 40 Más el 40 Más un 10 Más 50 Entonces tenemos el resultado 60 y 50 ¿Qué número tiene más cantidad? 60 Entonces 60 es el número más mayor Y hasta aquí es el tema número 5 Niños y niñas ¿Sí? No